¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo configurar dos equipos Linux para que se comuniquen entre sí a través de SSH empleando llaves públicas. Para ello, he configurado ya dos equipos, uno de ellos lo nombré cliente y el otro de ellos lo nombré servidor. Voy a obtener la dirección IP del equipo servidor para establecer una conexión SSH desde el lado del cliente y comprobar que efectivamente tenemos conectividad. Aquí efectivamente podemos comprobar que tengo acceso sin ningún inconveniente. Por lo que podemos proceder ahora a generar las llaves públicas con las que realizaremos la autenticación automática. Para ello utilizamos el comando SSH keygen. De momento yo lo voy a utilizar con los parámetros predeterminados, pero en el tutorial pueden encontrar las distintas opciones que se pueden usar. Aquí podemos ver el tamaño y el hashing que se está empleando para la generación. Ustedes lo pueden cambiar si así lo prefieren. Una vez que las llaves han sido generadas, vemos que se crearon dentro del directorio oculto SSH. Y lo que tenemos que compartir con el lado del servidor es la llave pública. Lo cual podemos hacer con el comando SSH copia ID. Menos sí, da la identidad con la que nos vamos a estar identificando en el servidor para hacer la copia. Por lo tanto debemos incluir el usuario, arroba y la dirección IP del nodo destino. Una vez ejecutado el comando, podemos ir al nodo destino, ingresar al directorio oculto de SSH y comprobar que dentro del archivo Autorized Keys, efectivamente se haya incorporado la llave que nosotros compartimos. Si el procedimiento se realizó correctamente, desde el lado del cliente podríamos ya establecer una conexión SSH con el servidor sin que se nos solicite la contraseña, ya que estará autentificado por las llaves públicas que se compartieron, como podemos verlo en este caso. Es importante hacer notar que las llaves públicas solamente van a poderse emplear para iniciar sesión con el usuario para el cual se copiaron las llaves. Por ejemplo, en este caso no debería poder autenticarme porque las llaves públicas las haya compartido con el usuario root, no con este, de tal forma que no debería poder acceder. Si yo quisiera poder autenticarme también con este usuario empleando la llave pública, entonces tengo que repetir el procedimiento identificándome con este usuario. Tras lo cual, podré establecer la conexión empleando las llaves públicas y sin que se nos solicite la contraseña, como justamente podemos ver aquí. Por este video sería todo y como siempre en la descripción podrán encontrar el enlace al tutorial para que ustedes puedan irlo siguiendo paso a paso. Nos vemos próximamente.